Trabajar para mí es una libertad y es nuestro derecho. Ya tengo una casa yo. La segunda casa es el trabajo mío. El Querín es una plataforma que nos ayuda a hacer más fácil este camino para encontrar nuestro futuro, que es un trabajo. Yo me hago el perfil para que la gente sepa quién soy yo, para que vean mis habilidades. La gente te llama, te manda, yo trabajo. Esa persona puede trabajar igual. Le recomiendo a la empresa que se animen a probarnos, que se animen a contratarnos. Entra el Querín y contratame. El Querín. El Querín. El Querín. El Querín.